¿Qué tal, hermano? Buenas tardes. Que Dios les bendiga en este día. Vamos a dar inicio a nuestro servicio dominical. Yo tengo una lectura aquí en Mateo, en Timoteo, perdón, que de capítulo 4 del 12 al 16, que dice de esta manera. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del predisterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Inclinamos nuestro rostro y oramos, hermanos. Señor, te damos gracias en este día por la oportunidad que nos das una vez más de estar delante de tu presencia y poder escuchar tu palabra. Padre bendito, yo te pido por aquellas personas que en este momento, Señor, a través de este medio, Señor, puedan estar para escuchar tu palabra y que tú unja los labios de mi pastora, que es la que va a llevar en este momento a la predicación. Gracias, Señor Jesús. Eres Dios, tu principio, creador infinito. Tú nos viste aquí cuando llamaste la tierra y al mundo existencia. Eres Dios de victoria. La historia es tu historia. Tú quien fuiste y eres mi tiempo siempre será. Viviré por tu gloria. Correré. Arde fuego en mi corazón. Nada puede apagar tu amor. Mi Dios, la gloria te daré. Jesús. Eres Dios, somos libres. En nosotros tú vives. Tú nos viste aquí antes de resucitar y entregar tu promesa. Correré. Arde fuego en mi corazón. Nadie puede apagar tu amor. Mi Dios, mi Dios, la gloria te daré. Correré. Por mi vida te alabaré. Y tu nombre famoso haré. Mi Dios, la gloria te daré. Jesús. Te alabaré. Eres digno de alabaré. Eres digno de alabaré. Y correré. Arde fuego en mi corazón. Nadie puede apagar tu amor. Mi Dios, mi Dios, la gloria te daré. Mi Dios, la gloria te daré. Y correré. Por mi vida te alabaré. Y tu nombre famoso haré. Mi Dios, mi Dios, la gloria te daré. Mi Dios, la gloria te daré. Jesús. Te alabaré. Te alabaré. ¡Gracias por ver! 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 ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir? Te ofrezco mi corazón Completamente a ti Te ofrezco mi corazón Te ofrezco mi corazón Te puedo decir Hoy te ofrezco mi corazón Te ofrezco mi corazón Completamente a ti Te ofrezco mi corazón Completamente a ti Aquí estoy Con manos alzadas vengo Pues tú Todo dice por mí Aquí estoy Mi alma a ti entrego Tú yo soy Señor Tú yo soy Señor Veo al Rey de Gloria Viene con fuego y poder Todos verán Todos verán Veo su amor y gracia Mi libertad de tu amor Te alabaré Te alabaré Osana, osana Osana, osana Osana en las alturas Osana, osana Osana, osana en las alturas Dios como se levanta Una gran generación Con compasión Con compasión Con compasión Con compasión Veo avivamiento Al buscarte y adorar Te alabaré Osana, osana, osana Te alabaré Te alabaré Osana, osana Osana, osana Osana en las alturas Te alabaré Te alabaré Salome y límpiame Con mis ojos tus obras quiero creer Quiero amarte como tú me amas Y muéstrame en tu corazón Todo lo que soy por tu reloj Contigo quiero estar por la eternidad Hosana, Hosana, Hosana en las alturas Hosana, Hosana, Hosana en las alturas 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 Buenas tardes mis hermanos Mil bendiciones para todos y cada uno de ustedes Me da gusto volverlos a saludar por este medio Y esperando que todos podamos continuar bien Les invito a hacer una oración Señor Jesucristo que estás en el cielo Te doy muchas gracias en esta hora Porque eres tan bueno Te doy muchas gracias por tu misericordia Que hasta hoy Señor se derrama cada día En cada hogar, en cada familia, en cada persona En mi hogar, con mi familia también Señor Gracias porque tu protección Y cobertura santa Está con cada uno de nosotros Y tenemos mucho por qué agradecerlo Dios Te estoy rogando ahora que voy a impartir tu palabra Que tu poder divino siga conmigo Ungiéndome Señor Saturando mi alma, mi espíritu, mi ser Con el poder de tu Espíritu Santo Señor Que tu palabra llegue en el corazón Tu palabra conforte un alma Dios Con todo mi corazón Te lo estoy pidiendo todo Amén Tengo una lectura en el profeta Isaías capítulo 42 Isaías capítulo 42 Verso del 10 Al 13 Dice la palabra el Señor Isaías 42 del 10 al 13 Cantad a Jehová un nuevo cántico Su alabanza desde el fin de la tierra Los que descienden del mar Y cuantos hay en él Las costas y los moradores de ellas Hace la voz el desierto y sus ciudades Las aldeas donde habita Sedar Canten los moradores de Seba Y desde la cumbre de los montes Den voces de júbilo Den gloria a Jehová Y anuncia en sus novores en las costas Y Jehová saldrá como gigante Y como hombre de guerra Despertará celo y gritará Voceará Se esforzará Sobre sus enemigos Es muy repetitivo Pero voy a hablar de esto De tener gozo siempre Estar siempre con gozo Mucho, mucho Se ha predicado sobre Estar siempre gozosos No solamente yo Otros que han compartido También lo han dicho Y la palabra de Dios Nos invita A estar siempre gozosos Toda la naturaleza humana Somos muy dados A estar contentos Alegres Cuando todo va bien en el hogar Cuando todo Cuando estás en paz Cuando todo está tranquilo Estás contento No tienes motivo para estar triste Pero cuando está la cosa diferente Cuando el cielo está gris Cuando el cielo está oscuro Cuando experimentamos Penas Angustias Tristezas Aflicciones Se nos acaba el gozo No hay una motivación Para estar gozoso Porque Enfrente está gris Y oscuro Y no nos motiva Muchas veces A estar con gozo Pero la palabra de Dios Dios nos insta Y nos invita A que como hijos de Dios Estemos siempre gozosos En el Nuevo Testamento En el Antiguo Testamento Nos habla mucho De estar siempre gozosos Y esto Como dije al principio Ha caracterizado La naturaleza humana Por siempre Muy dados somos A Como nos va Estamos Nuestra Como quiero decir Nuestro estado de ánimo Está como amanece el día No debería de ser Si está nublado La gente se deprime Y está triste Si llueve La gente se deprime Y está triste Si sale el sol Entonces están contentos Y no debería ser así Repito e insisto El creyente El que es redimido Con la sangre de Cristo Debemos Tener siempre gozo Y no solamente Un gozo Comunicorriente Sino En unos capítulos Dice Sumo gozo Extremo gozo Que difícil Que difícil Es Experimentar gozo Cuando No marchan las cosas bien Pero Es Muy bonito Que maduremos Y crezcamos Y podamos sentir gozo Cuando hay tristeza Podamos sentir En medio del dolor Podamos sentir gozo A través de ello Y agradecimiento a Dios Por todo Sobre todo Y no Y que podemos decir De los salmos Que están plagados Plagados De que nos invitan A estar con gozo A estar cantando Al Señor En todo tiempo Me lleva mucho La atención Siempre me ha llamado La atención En Segunda de Crónicas Y también está En Deuteronomio Está también En Primera o Segunda De los Reyes La historia de Josías Un niño rey Que fue rey A los ocho años ¿Cantos recuerdan De Josías? Fue hecho rey A los ocho años No sabe que hacer Un niño de ocho años Por supuesto Tenía quien lo guiar A quien lo Gente adulta Ancianos Que lo Que lo Capacitaron A este niño A este niño rey Y me sorprende Y me alegra Y me regocija Su historia Mucho Mucho ¿Saben por qué? Porque dice la escritura En En crónicas Y en Donde está Escrito Sus historias En Segunda de Samuel En Primera de Samuel Dice Que hizo Lo bueno Delante de Jehová Y del Dios De sus padres Este rey Fue de los pocos Que hizo Lo correcto Delante de Dios Y le agradó a Dios Le sirvió a Dios Y hizo Este Este niño rey A los doce años Fíjense bien A los doce años Él Hizo Tantas cosas Que resaltan Que todos los reyes Anteriores Que hicieron las cosas Mal delante de Jehová No hicieron Los reyes Anteriores Arrastraron Al pueblo Y los mojeron A la idolatría Al pueblo Que iban Adoptaban Las imágenes Y el templo De Dios Lo llenaron Con estatuas Paganas Altares Paganos Era Terrible Terrible Como estaba La situación Y él A los doce años Dice que Destruyó los altares De Baal Fíjense la osadía Pero era el rey Aunque tenía doce años Pero me llama la atención Pues Su madurez Para actuar Destruyendo Los altares Paganos Destruyendo Y sacando Y quemando A los dioses Que estaban Las estatuas De Baal Destruyó Todo esto Y los quemó Y los sacó Esto fue La primera cosa Que resalta Josías Una actuación Muy buena Con su Corta edad Como a los Dieciséis Años De edad Dice la escritura En su historia Que El sacerdote Isías Esculcando Las cosas O digamos Haciendo a lo mejor Alguna limpieza Del templo Halló los escritos A los escritos Que Dios Que Dios Le había dado A Moisés Los pergaminos Los halló Y los leyó Y se sorprendió El sacerdote Cuando leyó Todos los estatutos Que Dios Le había dado A Moisés Y se sorprendió Más Porque estaba Tan acostumbrada A los otros reyes Que hacían El paganismo Y la idolatría Bien terrible Que ofrecían Sus mismos hijos Primogénitos Al Dios Baal Y los quemaban A fuego Cosas Abominables Que hacían Y va Muy contento Y sorprendido Con Josías El rey Y le dice Mira lo que he encontrado Y le lee Y conforme va leyendo Josías El rey Comienza a llorar Y conforme lo va leyendo Comienza a llorar Y llorar Y llorar Y cuando lo termina De leer Dice que Josías Rasgó Sus vestidos Rasgó Sus vestidos Los rasgó Ya sabemos Lo que significa Cuando dice La escritura Y rasgó Sus vestidos Significa que Está en duelo Que tiene Mucho celo Por las cosas De Dios Y su lloro Aparte Se vestían De saco Y de cilicia Pero él Rasgó Su vestimenta Real La rasgó De tristeza De dolor Y comenzó A llorar Por los pecados De sus ancestros De todo el pecado Que habían Inducido al pueblo De Dios A pecar Ante los ojos Del Dios De Dioses Y Señor De señores Y cuando Cuando leen Este libro En otro pasaje Dice que Convoca al pueblo Teniendo una edad Tan corta Convoca al pueblo Y comienzan A leerle Ese libro Y la gente Está de pie Desde la mañana Hasta la noche Escuchando la lectura De este libro De la ley De Dios La persistencia La reverencia El hambre Que este pueblo Tenía De cosas buenas Y positivas Y de oír De bendiciones Que Dios tenía Para ellos Y que ellos Muchos las desconocían Cuando en el antiguo tiempo Este Siempre en Deuteronomio Y en Levítico Dice Y léeselas A tus niños Escríbeselas Aquí como collares Y repíteselas Repítelas Para que ellos Aprendan La ley de Dios Todo eso Lo habían dejado Por el olvido Cuando tenía Como unos 18 años Josías Hace La Pascua Que por años Los otros reyes No lo habían hecho Y cuando Convoca Para la Pascua Sabemos que era Una de las fiestas Más solemnes Que el pueblo De Israel Hizo Y tenía que seguir Porque dijo Y hagan esto En memoria de mí Y cada vez Que ustedes Vayan a sacrificar El Corderito Y que tus hijos Te pregunten ¿Y por qué Hay que sacrificar El Corderito? Tú le contarás La historia Que el pueblo Salió de Egipto Y que fue La primera vez Que se celebró La Pascua Y en memoria De esa De esa salida De Egipto Tú Nos vas a seguir Efectuando Esta celebración En memoria De agradecimiento Y con regocijo Lo celebré Y la fiesta De la Pascua Cuando se preparan Para esta festividad Hermosa Pues ya nos imaginamos Todos los corderos Que estaban preparando Todo con tiempo Y cuando llegó Ya para hacer la fiesta Cómo me Cuando leo esto Mi imaginación Corre bien hermoso De remontarme Aquella época Y ver El orden Que Josías Está diciendo Cómo se ponga Para celebrar La Pascua En un lado Pone a todos Los sacerdotes En otro lado Pone a todos Los levitas En otro lado Le dice a Asad El director del coro Prepara el coro Y en su lugar Va a estar el coro Y cuando ya están Ahí en esa fiesta El pueblo Se regocija Tanto Se regocija Tanto Y es tanto El lloro De agradecimiento Y las alabanzas Que dice aquí La escritura Que todos los instrumentos De aquella época Que ellos tocaban Los prepararon Y era tan hermosa La celebración El regocijo Y la exclamación La exaltación Cómo exaltaban a Dios Con tanto agradecimiento Que las otras aldeas Se estremecían Se estremecían Con esos cantos Cánticos Con estas alabanzas Que el pueblo de Dios Daba en esta fáscoa Que Josías como rey Convocó al pueblo ¿A qué voy con esto De contarles esta historia? A estas alturas Que vivimos Ya vamos a cumplir el año En confinamiento Muchos de ustedes Ya se cansaron Muchos de ustedes Ya no se han conectado Se ocupan Como estamos en la casa Se ocupan En otras cosas Y se les pasa la hora Y no se conectan Y se han estado Resfriando No nada más Mi congregación Del nuevo terreno Platicando con pastores Dios Yo sé que esto es Ya una 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 epidemia diferente Que ha entrado En las iglesias Con un resfriamiento Espiritual De no conectarse De no De no oír la palabra Ya se enfadaron Ya se Les dio tedio Y lo mismo No, ya no Ya que abran los templos Y no Que Que al cabo Que son mentiras Lo que está pasando Y Muchas, muchas cosas Pienen a la mente De las personas Y muchas cosas Están pasando Y muchos Están muriendo No solamente Físicamente Pero espiritualmente Ahorita hay muchos Muertos En las congregaciones A causa De la apatía Que les está dando Como resultado Este confinamiento Pero Hermanos Congregación No se dejen Arrastrar Por lo que Por el tedio No se dejen Arrastrar Por el pesimismo No se dejen Arrastrar Por Por todas Las cosas Que Que estás Escuchando Ya no quieren Leer la biblia Ya 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 se los olvidó Leer la biblia Ya se les olvidó Orar Buscaste un riconcito Para orar Ya se los olvidó Muchas cosas Muchas, muchas, muchas Muchas cosas Se nos han olvidado Para renovar Nuestro Devocional Con el creador Pero mira La palabra de Dios Nos está diciendo Aquí en Isaías 42 Que le cantemos A él Un cántico nuevo Cantarle a Jehová Un cántico nuevo Su alabanza Desde el fin De la tierra Y los que descienden De la mar Y cuantos en él hay En las costas Y los moradores De ellas Canten a Jehová Un cántico nuevo Alcen su voz En los desiertos En las ciudades En las aldeas Y en todo lugar Desde las cumbres De los montes Ven voces De júbilo Aleluya Canten a Jehová Un cántico nuevo Bendigan a Jehová Siempre y cada día Y quisiera Invitarles A algunos salmos A que buscáramos Alguna lectura De los salmos Donde nos habla Los salmos Los salmos Están llenos De que nos hacen Las invitaciones A alabar a Dios A cantarle a Dios Y este Uno de los salmos Que quiero mencionar Es el salmo 96 Uno que dice Cantad a Jehová Cántico nuevo Cantad a Jehová Toda la tierra Cantad a Jehová Y bendecid su nombre Anunciad De día en día Su salvación Proclamen Entre las naciones Su gloria Y en todos los pueblos Sus maravillas Porque grande Es Jehová Y digno De suprema Alabanza Porque grande Es Jehová Y digno De suprema Alabanza Alábale Cántale Regocígate Porque grande Es su nombre En toda la tierra Aleluya Y debemos Tener cada día Este agradecimiento Profundo Este gozo De Y este sentimiento Profundo Que nos emocione A alabar a Dios A glorificar Tu nombre Cada día Porque para siempre Es su misericordia Fíjense nada más En años pasados Teníamos por costumbre La congregación Cantada El salmo 136 ¿Cuántos se recuerdan? Muy pocos Casi nada No les tocó Ustedes son otra generación El salmo 36 Es el salmo De la misericordia De Dios Y este salmo El que lo dirigía Tenía por costumbre Leer El primer verso Y toda la congregación Parada Cantábamos Porque para siempre Su misericordia Su misericordia Es para siempre Y luego Y luego Otra vez Que estaba dirigiendo Daba la lectura Y otra vez Cantábamos Y bueno Para siempre Eso es misericordia Y no me acuerdo Si son Veintitantos versos Y si a veces Cantábamos De eliminar De eliminar un canto Que tenía cuatro estrofas A la gente joven No le gustaba Y se sentaba Y cuando llegamos A la tercera estrofa Se sentaban Y así cuando cantábamos Este salmo 136 Que nos insta A cantarla a Dios Por sus muchas misericordias Entonces el salmo dice ¿Por qué le cantes? Los jóvenes ya Como en el Como el No, no No llegaban a estar Parados Cantados Cantando como los adultos Porque para siempre Es su misericordia No, no No aguantaban Se les ha hecho muy largo Como ahorita El confinamiento Muchos Repito Se les ha hecho muy largo Y ya se enfadaron Ya Ya no Ya no buscan leer La lectura Ya no De Dios Ya nunca Quieren edificarse Con la palabra de Dios Ya se enfadaron Así Cantando el salmo 136 Muchos Muchos De nuestros jóvenes Se enfadaban No les gustaba Cantar ese salmo Tan largo Tan largo No No les gustaba Y Así es Así es Nuestra generación Y El salmo 130 Dice De los profundos O Jehová Te clamo Señor Oye mi voz Estén atentos Tus oídos A la voz De mis súplicas Fíjense Como comienza Este salmo De los profundos O Jehová Te clamo Eso sí Cuando estamos necesitados Cuando tenemos Una necesidad muy grande Entonces Si clamamos Si queremos Si oramos Si queremos Que ya Dios Nos responda Si Ya queremos Que Dios Nos responda Pero sin embargo Este Cuando Nuestra alma Le tiene que alabar Le tiene que bendecir Le tiene que glorificar Nos cansamos Y entramos Y entramos en tedio Pero maravilloso Es Dios Que sigue Manifestando Su infinita misericordia Para cada uno De nosotros El amoroso Redentor De nuestras almas Sigue impartiendo Su mano poderosa Dios en su santuario Aleluya Los profetas Dios Si ya te cansaste Si ya te cansaste De estar confinado Si ya te aburriste Del encierro Como dice Muchos salmos Alma mía Alabe Habla con Dialoga contigo mismo Y dile a tu alma Alábale Tienes mucho Porque adorarle Cántale Tienes mucho Porque cantarle Yo creo que A la mayoría Ya se nos olvidó cantar Ya nos acostumbramos Al confinamiento Y no cantamos Pues ya se nos olvidó cantar Ya se nos olvidó Muchas muchas cosas Las hemos ido dejando Hermano Aunque no esté en el templo Cante en su casa Cántele A Dios Las alabanzas Cántele Con regocijo Al Dios de Dios Es el Señor de señores No esté cansado Busque una manera De como Su alma se motive Y se impulse Para alabarle Para glorificarle Para darle gracias A Dios Para que usted pueda Sentir Muy en su interior Que su alma Se está alimentando Aleluya Que su alma Se está edificando Gloria a Dios Para siempre Que hermoso Ha sido para mí Tener su palabra En mi mente Todo lo que De niña Memoricé Todo lo que Mi madre me enseñó A repetir La palabra de Dios Todo lo que Mis maestros De la iglesia Me enseñaron A memorizar La palabra de Dios Me ha servido Me ha servido tanto Ando caminando Y ando repitiendo Palabras Estoy dormido Y despierto Repitiendo Palabras Gloria a Dios ¿Por qué? Porque mi espíritu Está conectado Con el Señor Y mi mente También Y a mi mente Viene la palabra De Dios Porque eso Hay en mí Y yo Retroalimento Mi alma Diciendo La palabra De Dios En voz alta Despacito Como sea No importa No importa Hermano Usted no tiene Que ser como yo A cada uno Dios nos hizo Diferentes Su manera De ser De usted Con Dios Es diferente Que la mía Su manera De expresar Sus sentimientos De usted Hacia Dios Es diferente Que la de Le Mane Eunice O de Alba Es diferente Cada quien Tenemos nuestra forma De comunicarnos Con Dios Cada quien Y cada uno De nosotros Tenemos la forma De adorar a Dios Pero una cosa Así No se olvide De lavarle En la forma Que usted Lo haga No se olvide De cantarle No se olvide De exaltar Su nombre Porque él Lo está demandando Cada día Y dice Un canto Viejito Que es fácil Cantarle Cuando todo va bien Pero cuando Las cosas No marchan bien No es tan fácil Pero aún Dice Pero en el dolor Es mejor cantar Según los estudiosos La música Es el Es el lenguaje Mundial De comunicación Y yo podía Añadir Nuestra música Es nuestro lenguaje Espiritual Para expresarle A Dios Cuánto le amo En una alabanza Yo le puedo decir Cómo le adoro En una alabanza Usted le puede decir Tantas palabras A Dios De agradecimiento Aleluya Tantas cosas Que le puede expresar Y aún si no Con sus lágrimas Lo puede hacer Miren Estaba Recordando A una hermanita Que no me acuerdo El nombre Ya Que nos visitaba Esporádicamente En el Cuando teníamos El templo viejito Que era abajo Ella no era de aquí Era de No me acuerdo De qué parte Pero venía Se venía Por varios meses A trabajar aquí Tijuana Ella y una hija Muy guapa La hija Y este Iba Este Venía Y ya se aparecía De repente En la iglesia Y luego Se regresaba Ni sabíamos Nomás Ya la dejamos De ver Y ya Solo Se fue A su pueblo A su ciudad Y así Por años Por años Estuvo Haciendo Esa Esa Costumbre De ir Y venir Trabajaba Y se iba También la hija Me parece Que vendían Algo Y entonces Este Cuando dejó De venir Pues este Ya nos salió En el templo Nuevo Y Y Como me Me asombró La hermana Como Como la admiré Ese día Que llegó Y que vio El templo La vi que entró Y miró Así todo alrededor Y fue Y buscó Un lugar Donde sentarse Y saben Que Todo el junto Estuvo con sus manos Alzadas Y llore Y llore Y llore Y llore Y llore Era De por si Era muy lloroncita Siempre Siempre lloraban Servicios Ella siempre Dilo tocaba mucho Y ella lloraba Pero sabes Todo el servicio Estando arriba Ya Cuando ella regresó Ya estábamos arriba Tenemos como unos meses Apenas Y ella lloró Todo el servicio Y nadie le preguntó Nada Nunca Lo malo Se lo daba Y todo Y me dijo Nomás que Cuando sacaba el servicio Me abrazó Llorando todavía Y me dijo Hermana No No podía ni hablar Del lloro Que tenía Estoy tan contenta De mirar la hermosura De este templo Que Dios le dio Me siento tan gozosa Me decía De mirar este santuario Tan bello Que Dios les concedió Y no paraba Y no paraba de llorar Y decirse que se sentía Tan contenta De que Dios Nos concedió Este templo Y no era miembro Del nuevo tabernáculo Fíjense nada más No era ni miembro Del nuevo tabernáculo Era una visitante Que venía de otra ciudad Que ella era creyente Ya Vino a Tijuana Y ya conocía a Dios Allá Se congregaba En su ciudad Pero tenía tanto regocijo De vernos Que Dios nos vio Nos vio Vio la realización De un sueño De nosotros Y este Y se unió Al regocijo Que sentimos nosotros En la dedicación Del templo Fíjense nada más Y personas así Llaman la atención De que tengan Ese profundo Agradecimiento Tan Tan arraigado Su buena costumbre De ser agradecida Con Dios Lo demostró Que siempre Esta hermana Era agradecida Con Dios Y lo expresó Con sus lágrimas Entonces Hay tantas formas Hermanos De como te conectes Con Dios De como le alabes De como le glorifiques De como le honres Muchas formas Y yo te invito En esta tarde A que no te dejes Ir para abajo Que no te dejes Que no estés pesimista Que no estés cansado Y estás cansado Saca fuerzas De donde no tengas Y aliéntate En el nombre del Señor Levántate En el nombre del Señor Despójate En el nombre del Señor De todo lo que te está Alrededor Estorbando Y queriéndote atrapar Queriendo atrapar Tu mente Tus pensamientos Queriendo atraparlo En otras cosas Que no es Lo que es El enfoque De estar Conectado Con el Dios de Dios Es el Señor De señores Yo te invito A que retomes Tú El valor Y continúes Adorando a Dios Continúes Cantándole a Dios Continúes Exaltándole a Él Aquí habla De que te subas Al monte Y exaltes Su nombre O sea que Que todo mundo Escuche Que tú estás Alabando a Dios Así está diciendo Aquí el profeta Isaías Montes Que lo escuchen Las islas Por las costas Y por donde quieran Los valles Que se escuche Que hay un Dios Poderoso Aleluya Hermano Que tu familia Que todos Puedan Admirar en ti Que estás con gozo Que estás alegre Que estás agradecido Porque grandes cosas Está haciendo Dios En tu vida Continúa Gozoso Si estás gozoso Pero si estás triste Si estás en una etapa De tedio Te invito a despojarte De todo ello Y que te despojes En el nombre del Señor Que quites ese Velo que está nublando Tu vida Y veas más allá Lo que Dios Tiene para ti Que cada día Demos gracias Unidos Y le digamos Señor te doy gracias Por lo que me has dado Te doy gracias Por lo que estás haciendo Te doy gracias Por lo que por fe Estoy esperando Que hagas Y me des Amén Así Alaba a Dios Así gloríficale Así pídele Con todo tu corazón Te voy a invitar A hacer una oración Y que le invites A Dios A tu vida En esta hora Señor Jesús Te doy muchas gracias Con todo mi corazón Por ver tu mano Poderosa Señor Que a pesar de muchas cosas Sustiene a tu iglesia Todavía Señor Tú eres fiel Nos amas tanto Padre Nos amas tanto Es tu misericordia divina Solamente La que nos Envuelve Es tu amor Precioso Solamente El que nos sostiene Dios Tiene pie todavía Señor Sigue guardando A ti iglesia Sigue fortaleciendo La fe Del más débil Sigue fortaleciendo La fuerza De las personas Cuando hay debilidad Y flaqueza espiritual Reprende La pereza espiritual Reprende La falta de ánimo Reprende El desaliento Reprende La tristeza Reprende Todo lo que Le estorba Mucho de tus hijos Para tener gozo Y estar alegre Dios Reprende Todo lo que Espíritu Contrario Oh Todo espíritu Negativo Que nos estorba Para estar Conectados Contigo Reprende Señor Aún Toda enfermedad Señor Porque por tu Llagra Somos curados Y yo sé Que hay pueblo Enfermo Físicamente También Por lo tanto Reprendemos Toda enfermedad Toda dolencia Todo Señor Todo lo emocional Y espiritual De la gente Lo reprendemos En tu nombre Santo Ayúdanos A estar unidos Señor Ayúdanos A estar en comunión Contigo A tener un profundo Agradecimiento Por todo lo que Nos estás dando Porque estamos Con bien Porque hay pan En nuestra mesa Porque nuestros hijos Porque nuestros nietos Están bien Gracias Dios Gracias Muévete Espíritu Santo Muévete En tu iglesia En tu nombre En tu nombre Rey Buenas tardes Hermanos Dios les bendiga Con el mismo gozo Que estamos En este momento Recibiendo la palabra De Dios Y gozándonos Con la alabanza Voy a pedirles Que oremos Por la ofrenda Señor En este momento Te damos gracias Señor Porque nos has guardado Y nos has cuidado Porque has suplido Cada una de nuestras Necesidades Dios Te pido en este momento Señor Que tú bendigas Al dador alegre Bendice las ofrendas Señor Los diezmos Que son recogidos Señor Y que damos De lo mucho Que tú nos has dado Señor Yo te pido Que tú bendigas Y a las personas Que no tengan Señor Que tú suplas Señor Sus necesidades Te lo pedimos Señor En el nombre De Jesús Y te damos Gracias Dios Por todas tus bondades Amén Gloria a Dios Amén 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 Gracias por ver el video.